No sé cómo habría sido mi vida si yo no hubiera vivido todos esos años en Francia. Porque mucho de mi personalidad está vinculada a la educación francesa, a la cual tuve acceso, y no solo yo, sino que todos los hijos de los Jaivas tuvimos acceso a una excelente educación gratuita. Yo sentía que iba a trabajar con los Jaivas, pero como lo hice a los comienzos, como iluminadora, como tras el escenario o bajo el escenario. Y siempre sentí que iba a estar ahí y lo encontraba increíble, viajar con él en el camión y qué sé yo. Y claro, en el momento que él muere y los Jaivas me dicen a los pocos días que queremos continuar la banda contigo, se transforma en una cosa totalmente distinta que al principio no pude ni siquiera aceptar. Y la verdad que yo con el tiempo he ido entendiendo que los Jaivas lo que hicieron fue hacerme la baterista que ellos necesitaban. No tanto porque yo fuera mujer, sino que porque ellos me prepararon de tal manera que justamente me pudieron enseñar todo lo que ellos querían. Y yo no venía con otra escuela, con diciendo, no, es que yo aprendí esta técnica, no sé dónde fui a estudiar, no sé dónde, como podrían haber sido otros. Yo no sabía nada, entonces todo lo que ellos me decían era lo que yo hacía. Y hasta ahora todavía con mucho respeto, con cierto temor a enfrentar algunos temas que parecen desafiantes. Proceso con los Jaivas en el escenario fue muy paulatino. Comencé tocando en festivales en Europa, que esa fue la primera vez que me subí al escenario y siempre yo creo que pasé por lo menos los tres primeros años con un nervio y una angustia constante. Hay algo que se sabe poco, es que yo ensayé cinco años antes de llegar a Chile a tocar. Con esa impaciencia de los 20 años que tú sales a tocar con el grupo de amigos y tocas como tocan nomás. No, y aquí no, y yo estoy ya, pero no, todavía no, me decían los tíos, paciencia, falte. Gran estreno fue llegar a Chile, llegar a la Quinta Vergara. No era un teatro pequeño, sino que tu primer concierto en Chile va a ser en la Quinta Vergara. Ha sido todo muy bonito, o sea, yo siempre me pregunto y digo, ¿en qué estaría yo hoy en día si no hubiera entrado a ser la baterista de los Jaivas? Tenía la inquietud de ser parvularia, por ejemplo, unas cosas que estaban más bien vinculadas por el hecho de ser una de las mayores de todos los primos y de cuidarlo. Pero dentro de lo que ya sucedió del destino, lo más lindo es lo que me ha tocado vivir finalmente, de tenerlo a él siempre presente y de estar encaminada en algo y de transformarme en la heredera de algo, de como de una dinastía de músicos, de bateristas. Y eso es muy, muy bonito.